Saluditos que tal mis amigos, bienvenidos al canal Fútbol Leg 21, el día de hoy te traigo los resultados de la fecha número 2 de Liga Pro y la tabla de posiciones. Antes de empezar este increíble video me gustaría que por favor te suscribas, des like y compartas en bomba. Dándole la respectiva apertura a la fecha 2 se enfrentaron en Melec vs el Mushurruna señores en el estadio Joscapol, estos equipos empataron 0x0, lamentablemente no se quisieron hacer daño. Nos pasamos al día sábado señores donde se enfrentaron Macara vs el Nacional, el Macara le termina ganando por la mínima diferencia al Nacho al minuto 86 desde la zona del penal, anotó Pons. Segundo partido del día sábado señores se enfrentó Imbabura vs Delfín y sorprendió la goleada que le pegó el Imbabura al Delfín señores 3x0. Imbabura terminó ganando el partido con doblete de Pantoja al minuto 6 y al minuto 47 desde la zona del penal. Minuto 51 ponía la tercera el jugador Mendoza y así terminaba goleando señores el Imbabura al Delfín. El último partido del día sábado señores se enfrentaron Independiente el Valle vs Barcelona Sporting Club, Independiente le ganó 3x1 al Barcelona con goles de Zárate, López y Bolaños. Para Barcelona Sporting Club anotó Freddy Sesky al minuto 33. Ahora nos pasamos a la jornada dominguera donde se enfrentaron Aucas vs Técnico Universitario, el Aucas se le termina ganando el partido 3x1 al técnico con doblete de Medina señores, gol de Briones para Aucas. Para Técnico Universitario anotó Pata. Segundo partido se enfrentó el Lorence vs el Deportivo Cuenca señores y empataron 1x1. Para el Lorence anotó Herrera y para el Deportivo Cuenca Becerra. Y para cerrar la jornada dominguera señores se enfrentó en el Estadio Olímpico Atahualpa Cumbayac vs Liga Deportivo Universitaria, Liga le ganó 3x1 al Cumbayac, al minuto 3 anotó al Zugaray, doblete de Arce señores y para Cumbayac anotó Bides. Ahora si mis amigos así queda la tabla de posiciones a falta de un partido que es Libertad vs Universidad Católica. En el primer lugar queda Sociedad Deportivo Aucas con 6 puntos, en el segundo lugar Liga con 6 puntos, en el tercer lugar Independiente con 6 puntos, en el cuarto lugar LML con 4 puntos, en el quinto lugar Mushurruna con 4 puntos. En el sexto lugar se encuentra Universidad Católica Momentáneamente con 3 puntos, en el séptimo lugar Imbabura con 3 puntos, en el octavo lugar Barcelona Sporting Club con 3 puntos. En el noveno lugar se encuentra el Macara con 3 puntos, en el décimo lugar Técnico Universitario, en el décimo primero Deportivo Cuenca con 1 punto, en el décimo segundo Orense con 1 punto, en el décimo tercero Libertad con 1 punto, en el décimo cuarto Cumbaya con 1 punto, en el décimo quinto Delfín con 0 puntos y en el décimo sexto lugar el Nacional con 0 puntos. Esa es la tabla de posiciones momentáneas señores hasta que se juegue el partido Libertad vs Universidad Católica. Bueno mis amigos por acá les dejo la fecha número 3 de la Liga Pro 2024, el partidazo de la fecha que se podría decir así mis amigos sería Liga Deportivo Universitaria vs Sociedad Deportivo Aucas. Partido muy interesante también sería el del día domingo el Nacional vs el Club Sport MLEG. Bueno muchachos me gustaría que por favor dejen en los comentarios que les pareció esta fecha número 2 de la Liga Pro y por favor no olvides suscribirte al canal Fútbol Leg 21, darle like a este video y compartirlo. Recuerda esto Fútbol Leg 21 tu mejor opción.